Para que conozcamos un poquito de las prácticas y más porque este semestre se van a llevar a cabo de manera virtual, entonces vamos a tener, vamos a estar muy en contacto por estas, perdón, por este medio, ¿cierto? Entonces les quiero comenzar a presentar. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Bienvenidos nuevamente. Y me confirman, por favor, cuando estén viendo mi presentación. Ya, Pabli. Ya se ve. Listo, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con algo muy simple, muchachos. Y es, vamos a manejarlo de esta manera. ¿Listo? Vamos a hacer, les voy a hablar de unos acuerdos que creo que son muy importantes que todos tengamos en cuenta, ¿cierto? Como les decía, este semestre vamos a trabajar de manera virtual, por lo menos las asesorías, los semilleros de investigación van a tener alternancia, los grupos de proyección también. Y las prácticas, algunos centros tendrán alternancia, ¿cierto? Entonces les quiero hacer como una invitación a que tengamos en cuenta los siguientes acuerdos. Posteriormente vamos a hablar rápidamente sobre unos conceptos de práctica, lo vamos a mirar muy rápidamente y luego le vamos a dar paso a Verónica Muriel, que nos va a contar sobre los semilleros de investigación, porque ella se tiene que retirar. Entonces vamos a comenzar con ella y yo ya le sigo comentando los otros. ¿Listo? Bueno, entonces los acuerdos, muchachos. Una cosa que tenemos que tener muy clara y es que las empresas y en general todo el mundo se está abriendo a las ideas del arte y la cultura, ¿cierto? Las empresas están incorporando el arte, la cultura, lo que está cambiando la manera tradicional de producir, ¿cierto? Entonces esa es una gran oportunidad para todos nosotros, porque se está abriendo esa posibilidad de podernos insertar en esas empresas y llevar a cabo nuestros proyectos artísticos. Antes el tema del arte en las empresas, digamos que era demasiado restringido, ahorita se están abriendo muchas posibilidades, pero solo de nosotros depende que eso se siga, ¿cierto? Entonces tenemos un gran compromiso. Por eso el siguiente acuerdo es que seamos muy comprometidos con su proceso de práctica, que desde el principio nos empoderemos de ese proyecto, de lo que vayamos a realizar y lo saquemos adelante, ¿cierto? Y ese compromiso implica con el centro de prácticas, con el supervisor, con el asesor, con sus compañeros de trabajo y con ustedes mismos, ¿cierto? Entonces esos, como esos acuerdos y esos aprendizajes que tuvimos del semestre pasado, que fue, todo lo vivimos, fue un semestre cargado de muchos retos, entonces que no pase, que no haya quedado ese semestre, simplemente como que fue muy duro, sino que entonces, ¿qué podemos rescatar de ese semestre? ¿Qué podemos aplicar para este? Otro tema que es muy importante es la comunicación asertiva. Miremos que en este momento lo más importante es cómo nos estamos comunicando y por qué medios, ¿cierto? Nos está llegando demasiada información, entonces procuremos que esa comunicación llegue de la mejor manera, ¿cierto? Por el medio que es y de pronto no abusemos de estos medios digitales que a veces no se están saturando tanto, ¿cierto? Entonces ahí viene el otro, vamos a establecer esos canales de comunicación con todos los participantes en el proceso, con el asesor de prácticas, con el supervisor, con todas las personas, para que sea la comunicación, la comunicación se pueda llevar de manera asertiva. Y lo otro es que aprovechemos las asesorías de práctica, es una oportunidad para desarrollar actividades, los proyectos, ¿cierto? Que aprovechemos ese docente en que nos ayude no solo con los formatos, porque de pronto a veces se nos volvió que las prácticas con el docente solo es el formato, pero no, estamos desaprovechando todo ese conocimiento que tiene el docente frente a los temas de música, de audiovisuales, de escénica, entonces aprovechemos que las prácticas es esa oportunidad de poder llevar a cabo ese contacto con el sector productivo, social, cultural, y aún teniendo una persona que está dispuesta para nosotros a acompañarnos, a guiarnos en ese proceso, entonces para que lo aprovechemos. Y vamos a tener unos protocolos de comunicación, ¿cierto? Entonces también como les había dicho, teniendo en cuenta que las prácticas se van a realizar virtual, y las asesorías, en gran parte también las prácticas de ustedes, entonces vamos a acatar los acuerdos de comunicación que se pacten con los asesores, con los supervisores y los tiempos acordados, ¿cierto? Si se acordó el contacto vía chat, muchachos, yo les sugiero que evitemos los audios, porque ustedes no se alcanzan a imaginar el montón de mensajes que nos llegan a nosotros. Entonces para hacerle una retroalimentación, un seguimiento a estas solicitudes por los audios, es muy complejo, ¿cierto? Entonces yo los invito a que tratemos de evitar los audios en la medida de lo posible. Y cuidado con esto, que lo estoy viviendo en este momento, pilas con cuando se envíe un correo electrónico, tengamos también un protocolo, siempre coloquemos un asunto, ¿cierto? Yo estoy recibiendo correos sin asuntos, sin saludar, cuando se envía un asunto poner un poco el contexto de lo que nos van a mandar, revisar la ortografía y la redacción. Eso no solo a mí, sino en general, comiénzalo a aplicar para su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me estoy encontrando yo? Que los estudiantes me están mandando sus hojas de vida y ni siquiera ponen un asunto, ¿cierto? O nos saludan, ¿cierto? Entonces, pilas muchachos, ¿cierto? También miremos las horas en que estamos solicitando el acompañamiento de los docentes. A veces es muy tarde de la noche, los fines de semana, ¿cierto? Entonces, por eso desde el principio vamos a acatar como de esos protocolos y esos acuerdos que hagamos con el docente. ¿Listo? Espero que no lo tomen a mal, sino que sean recomendaciones que podamos llevar a cabo para que la comunicación sea más asertiva y más fluida. Bueno, ahora sí vamos a hablar rápidamente de qué es una práctica. Como les dije ahorita, la práctica es una actividad académica y ocupacional, cuyo propósito es la formación, cuyo propósito de formación está centrado en la aplicación de las competencias. Es decir, durante toda la carrera he desarrollado unas competencias como músico, como visuales, como de contenidos audiovisuales, en cada uno de los programas que ustedes estudien. Entonces, llegó el momento de poner en práctica esas competencias que yo he venido desarrollando, ¿cierto? Y lo puedo hacer en diferentes perfiles, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el objetivo de la práctica es promover esa articulación de la escuela en el sector artístico, cultural, productivo, investigativo, ¿cierto? Y que permita cualificar su perfil ocupacional. Para eso, entonces, hay varios participantes en el proceso que todos son muy importantes. Una ficha de esas se cae y se cae el proceso. ¿Cierto? Entonces, están ustedes como eje central, ¿cierto? Ustedes estudiantes que son los que vienen desarrollando las competencias y los que van a poner en práctica esas competencias. Pero entonces, también está el asesor de práctica, ¿quién es? Es un docente experto en el campo de acción. Entonces, por eso, ustedes cuando se matriculan, por ejemplo, los de música, unos se matriculan con un profe experto en ejecución, otros en producción, en gestión, en audiovisuales, pues también, por ejemplo, entonces está el docente que cumpla como las competencias para acompañarlos a ustedes en este proceso. Lo mismo que en escénicas, en prácticas visuales, en proyectos culturales. Y está un supervisor, ¿quién es? Es la persona del centro de prácticas, es decir, de la empresa, que los acompaña, verifica y evalúa el ejercicio de la práctica en esa empresa, ¿cierto? En contexto con sus salidas ocupacionales. Siempre la práctica va a estar enfocada a que ustedes puedan verificar esas competencias en una salida ocupacional. Y esto lo vamos a llevar a cabo para los de ciclo técnico, vamos a mostrar ese proceso de prácticas en una bitácora, que básicamente es un documento que ustedes van a elaborar de manera libre, ¿cierto? Que cuente el proceso de prácticas, cuente y evidencia, ¿cierto? De tal manera que una persona que sea ajena a, pues, que no conozca su proceso de prácticas, vea esta bitácora y la pueda entender, ¿cierto? Puede entender usted qué hizo en el proceso y cuáles fueron los productos resultantes de ese proceso. Eso para el ciclo técnico. Para el ciclo tecnológico tenemos un proyecto que permite que el estudiante planifique y desarrolle un proyecto de prácticas. Y está basado como en los principales ítems de las convocatorias de cultura de la ciudad, ¿cierto? Entonces ustedes, los del ciclo tecnológico, ya estarían familiarizados con la presentación de proyectos para convocatorias. Hola, ¿qué pedo? ¿Se puede hacer una pregunta? ¿Sí? Este documento no lo podrías compartir, por favor. Sí, señorita. Ahorita, lo que pasa es que tuve problemas con el formulario que les iba a compartir. Ahorita, mientras Verónica expone, voy a revisar si lo puedo rescatar y si no, cada uno les confirma y me ponen su correo electrónico, unos datos por el chat. ¿Listo? Para podérselos compartir. Ah, ok. Y más adelante nos van a dar como pasos más detallados sobre lo que debe contener la habitación. Sí, digamos que eso ya lo revisamos puntualmente con el asesor. Pero no te preocupes, hoy es como más general, pero sí lo vamos a mirar puntual. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuántas horas tienen que hacer ustedes, muchachos? Ustedes matricularon prácticas. Y en total son dos créditos. 32 horas son las, los que van a estar ustedes en sus clases con el docente asesor, ¿cierto? Y 64 horas son las que van a estar en el centro de prácticas, como trabajo de campo. ¿Listo? Ya vamos a hablar de las modalidades. ¿Qué son las modalidades? ¿Dónde puedo hacer yo las prácticas, cierto? Entonces, las pueden hacer en los centros de práctica internos. ¿Qué significa eso? Que están adscritos a la escuela. Es decir, los grupos de proyección para música. La orquesta 19 de noviembre, el coro a edos. Ahorita vamos a hablar en detalle. Y los semilleros de investigación, que ya es lo que Vero nos va a contar. Entonces, le voy a dar paso a Verónica para que nos cuente sobre los semilleros. Verito. Bueno, muy buenas tardes para todos y saludarlos muy especialmente en su regreso a la institución. Nos alegra volverlos a ver, así sea por este medio, pues, pero es un medio de contacto también. Para los que no me conocen, entonces, yo soy la jefe de investigación de la institución. Ustedes han oído hablar muchísimo de qué están haciendo los semilleros de investigación, qué es, quiénes son los que más leen en la institución, los que más investigan, los que les gusta preguntar, los que son de pensamiento crítico. Eso somos nosotros los que nos gusta la investigación. Entonces, por esa razón, la institución abre un centro de prácticas que es en investigación. Por supuesto, yo quiero aprovechar para invitar, para invitarlos a todos a que hagan parte de los semilleros de investigación, que son actividades extracurriculares de formación investigativa, pero también de profundización de temas que a ustedes les interesa, propios de cada uno de los programas. El otro asunto es que no se vayan a confundir, porque una cosa son los formatos de la institución para practicantes externos, en otros centros de práctica y otra cosa son los formatos de investigación. Por lo tanto, esta partecita que me corresponde va a ser solamente formatos para semilleros de investigación, para todos los que van a estar en semilleros de investigación. Por ejemplo, yo estaba analizando la bitácora en los semilleros, es probable que hagan bitácoras, pero puede que no. Entonces, yo le voy a pedir a Pauli que me ayude presentando la diapositiva, y entonces seguimos. Un segundo. Sí. Muy bien. Entonces, primero voy a hacer pues como un pasoncito por cada uno de los semilleros. Es difícil pues como contarles en tan poco tiempo de qué se trata todo el proyecto, pero un pequeño resumen de cada uno. El semillero que están viendo allí se llama Afrocolombias, y este fue un semillero que inició con el maestro Bernardo Ciro, con músicas tradicionales, pero en el tiempo se fue construyendo una necesidad, o una propuesta que parte de tres estudiantes de los últimos semestres, Juan David Aristizábal, que es el que vemos aquí en la marimba, José, que es el, no sé si tuve con el cursor de pronto, Pauli, para que ellos lo reconozcan, porque como son los asesores, perdón, los líderes en este momento, entonces Juan José y Samuel González, que es el que está aquí más abajito. Entonces, estos tres estudiantes decidieron presentar una propuesta ante la oficina de investigación para hacer un semillero de investigación propia, donde no haya, digamos, la figura del asesor como apoyo, sino que ellos mismos, de acuerdo a nuestro modelo pedagógico, que es liderazgo de parte de los estudiantes, pues también puedan autogestionar sus propios aprendizajes. Este semillero, entonces, está trabajando todo lo que es la música tradicional del Pacífico Sur colombiano, partiendo de los estudios de las especificidades sonoras y culturales de la zona del Tumaco, Nariño. Lleva un año de conformación y este semestre, en el mes de septiembre, los tendremos en el departamental de semilleros, presentándose para poder acceder a escalar su proyecto e impactar su proyecto a nivel nacional. Entonces, podemos continuar con la siguiente. Este es uno de nuestros semilleros más antiguos de la institución, inició por allá como en el año 2014 o 2013, en ese entonces se llamaba Millos y Gaitas, pero ahora se llama Semillero de Investigación Músicas Tradicionales del Caribe Colombiano, lo lidera la maestra Eliana Isabel Bedoya, y digamos que dentro de sus grandes logros es abrir la posibilidad de una primera escuela de gaiteros para la institución, en investigación, estudiando ese género como tal, estudiando todo lo que son las músicas de Gaita y de Millo, estos participantes han tenido tres producciones musicales, dos producciones musicales y que han hecho como creación al interior de sus semilleros, pero no solamente eso, sino que también han contado con comunidades como personas tan importantes como Tevin Díaz, que es uno de nuestros maestros en la música del género atlántico, entonces también allí hay un trabajo muy bello y muy recomiendo muchísimo la experiencia que tiene este semillero. Seguimos entonces con la siguiente. Este semillero se llama Suena Colombia como escuela formativa, digamos que su misión o su estudio es hacia las músicas andinas colombianas y especialmente los festivales de música andina colombiana. Como ven, tiene mucho de ejecución, pero también están haciendo investigación, porque como les digo, nosotros articulamos los cuatro ejes de formación de la institución, que es la gestión, la producción, la ejecución y por supuesto la creación, para que articulemos todos estos ejes con el estudio y la rigurosidad que exigen las fases de investigación, para que podamos ahondar mucho más en el campo. Sigamos con el siguiente. Este semillero se llama Arahuay, que es del maestro Johnny Osorio, es uno de los semilleros que tiene presencia en las horas de la noche. Este semillero también lleva un año y medio. Su trabajo es apropiación del territorio y su ciudad para pensar el proceso creativo. Es una investigación de tipo personal e individual, pero con una metodología que se llama fichas IRI, que son unas fichas para la creación y tiene mucho de lectura y mucho de escritura. Así que a los que les guste ahondar un poco más allí, pues se los recomiendo. El grupo de interés, grupo de estudios rítmicos, siempre ha trabajado todo lo que son estructuras rítmicas de la música tropical. Y terminando este año va a iniciar un nuevo proyecto que es el estudio rítmico, pero con las músicas andinas. Por ahora está en música tropical, entonces sería también una opción para aquellos que les guste este ejemplo. Este es un semillero que también yo vengo liderando desde hace un año, que aunque el nombre parece ser que lo único que se estudia es el tango, pero no es así, es precisamente cómo el tango, desde su apropiación social en todo el mundo, ha generado un tipo de copografía que puede ser pensada desde una estructura, una estructura armónica de orquestación, una estructura del cuerpo, una estructura de cómo están escritos los textos literarios. Entonces allí también hay otra posibilidad de que miremos el tango, el género del tango, que ustedes también ven en una de sus unidades de formación, pero lo miremos con otros ojos y con otra lupa, para aquellos que les guste este género. Y para el programa de visuales, entonces vamos con el primer semillero, que es también uno de los más antiguos, que se llama dramaturgia de la imagen, y que su objetivo tiene que ver con la investigación, creación como metodología, pero en un análisis hacia las nuevas experiencias de memoria, como alternativas a la memoria histórica oficial, a través de la generación de propuestas de diferentes prácticas visuales. Claro, el centro siempre va a hacer el análisis de la imagen, pero desde un punto de vista con algo de hermenéutica, con elementos hermenéuticos, pero mucho, mucho de memoria. Muy bien, el otro semillero se llama Crearte, este semestre, esta imagen que ven allí es un proyecto terminado del semestre pasado que se llamaba Repensar la Cerámica, tuvo muchísimo impacto, este semillero viajó, incluso viajó a Támesis, a Yolombo, dio talleres de formación a comunidades, estuvieron a nivel nacional representando la institución con este proyecto. Este semestre estamos con un proyecto en curso que se llama Murales Vivos, y que su producto final es un monumento natural, muy asociado al objetivo de desarrollo de medio ambiente de la maestra Débora Arango. que va a ser instalado en uno de los territorios de Envigado. Vamos con el siguiente. En prácticas escénicas, tenemos el laboratorio de investigación y dramaturgia del cuerpo. Nuestro becano ha venido generando este proyecto hace tres años, y ya también han sido talleristas, el semillero ha brindado también talleres a comunidades externas, generan estrategias metodológicas para abordar la dramaturgia, pero desde el concepto del cuerpo. Esto como una formación, ahí tengo que decirles también que este semillero ha hecho talleres de formación a músicos, como las dramaturgias, también puede ser pensada para formar una parte integral de los músicos. Entonces también se los recomiendo, llevan una muy buena experiencia. Vamos con el siguiente. Y bueno, aquí ya lo que tenemos, tengo que decirles, yo creo que vamos, ahí les dejé, yo voy a dejarles por acá por el chat, para los que quieran inscribirse a Semilleros, este enlace que está presentando Paula, para que los que deseen inscribirse, estamos en convocatorias hasta el 4 de septiembre. A partir del 4 ya nos recibimos más semilleristas, y pues por supuesto reitero que aunque esto es investigación formativa, lo que estamos haciendo es un plan de formación en investigación en ustedes, y ahí sí se necesita decisión, porque se necesita disciplina. Entonces, y mucha rigurosidad y mucho amor por lo que van a investigar. Entonces voy a pasarles por el chat el enlace, en un momentico, o si Paula, mientras yo les presento, cuál es la propuesta que tenemos como de las horas, de las 96 horas que deben presentar. De pronto por el chat les podemos compartir el enlace, o lo hago yo en un momento. Sí, Vero, si tú me puedes ayudar compartiéndolo, te lo agradezco en el chat. Igual como yo les voy a compartir la presentación, pues ahí va a estar, ¿cierto? Pero igual muy bueno que lo tenga. Ok, ya lo voy a compartir por acá. Bueno, entonces mientras les comparto el enlace, les quiero contar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ustedes hacer sus prácticas en otro centro y en investigación? En investigación tenemos 96 horas, si no estoy mal, ¿cierto, Pauly? 96 horas que ustedes deben responder, primero como formación. ¿Por qué como formación? Y un poco incluso laboral. Ahora con el nuevo decreto que viene para los practicantes, un estudiante que haya hecho sus prácticas en investigación puede certificarse ese proceso a su hoja laboral. Eso es muy importante porque también es una experiencia con la que ustedes van a entrar a su labor externa, o cuando ya se articulen al trabajo, pues es muy importante que tengan esto como experiencia. ¿Quiénes certifican? Certifica la institución. Si ustedes salió con competencias también en investigación. Eso es una oportunidad muy grande para nosotros y creo que vale la pena pues que lo tengan en cuenta ahí para su experiencia. Entonces voy a, esas 96 horas, entonces las vamos a distribuir en asistencia a dos eventos muy, sobre todo uno muy importante que se los voy a recomendar, que es el Seminario Internacional de Investigación que se va a hacer en el mes de noviembre. Entonces allí la presencia de los practicantes es supremamente importante porque es formación e investigación a alto nivel, que es con invitados internacionales. Esas horitas que usted va a estar allá aprendiendo, acompañándonos, se las vamos a reconocer como parte de su capacitación. En las lecturas que hagas durante todo este semestre con respecto al proyecto que vienes desarrollando, también se reconocen como horas de investigación. O sea que es muy bueno porque se te va a reconocer todo lo que vayas haciendo en el proceso. ¿Qué más te va a reconocer? Se va a reconocer tu asistencia en el Encuentro Interno de Investigación, donde nos vas a contar en el semillero cuál fue el pedacito que tú aportaste en esa experiencia. Pero para esa presentación, la oficina de investigación, el asesor y la dirección de prácticas, vamos a acompañarte, primero tú con la responsabilidad de esas 96 horas. Pero vamos a acompañarte para organizar esa información y que tú puedas presentar un informe final como todo un investigador. Bueno, ¿qué más tenemos para ustedes? Entonces, van a tener 32 horas para que estén en los laboratorios propios con cada uno de sus asesores, haciendo también la experimentación o exploración propia de campo, como lo llamamos en el laboratorio o por fuera de la institución, si tienen que hacer una salida de campo. Entonces, en ese componente estarían sus 96 horas. Entonces, no sé, más adelante si quieren aclaramos dudas. Yo voy a por ahora a pasarles el formulario. Así es, Pedro. Yo también ahorita no pude recuperar el formulario, entonces les voy a pedir a cada uno que en el chat nos coloquen el nombre completo, el correo electrónico y el grupo en el que se matricularon. Listo. Con base en esa información, vamos, yo les voy a compartir esta presentación y los que están interesados en investigación también van a diligenciar el formulario y a su vez, en el formulario que yo les voy a pasar por cojado electrónico, vamos a identificar entonces cuáles son las personas que quieren hacer las prácticas en investigación y generaríamos ver una inducción ya, digamos que más para los estudiantes de investigación. Y así pues hablamos ya de los formatos, de las horas y entramos como a resolver ya dudas muy puntuales del proceso de investigación. Paola, ¿y tú no vi en las diapositivas o pudo haber sido error mío los semilleros de contenidos audiovisuales y de proyectos culturales? De proyectos no estaba, no estaba el radar, pero podemos hablar de él, de radar y de contenidos, recuerda que para, no habría como estudiantes de práctica, pero sí como voluntarios. Pero, exacto, tenemos otros tres semilleros que es radar, que es de proyectos culturales y también está abiertos para practicantes, ¿cierto, Paola? Muy bien. Sí, señora. Este proyecto lo que busca es comprender, es un tema más patrimonial acerca del municipio de Envigado y digamos esos lugares que en presencia se han convertido en bienes culturales, pero también todos los bienes en el sujeto que es el artista envigadeño. Entonces, también allí están haciendo una investigación del territorio y es muy bonito, es de gestión cultural. Tenemos otro que, pero ya este sí es para voluntarios, yo creo que no sería este el caso, pero que es de contenidos audiovisuales, que es ECOS y uno de estudios filosóficos, estéticos filosóficos. Bueno, entonces... Bueno, qué pena, veo que los estudiantes que me están escribiendo hay interesados en creando con Berna, entonces ahí les queremos hacer como una claridad. Y porque vi que muchos se han inscrito a este semillero. El semillero se encuentra en su etapa de cierre, ¿cierto, Vero? Vero me corrige. Están ya en la organización de una cartilla, entonces la cantidad de estudiantes que se vayan a requerir no son muchos, ¿cierto? En este momento lo vamos a validar con el decano, con Vero y con Felipe Londoño para definir efectivamente cuántos estudiantes se requieren. Es más, incluso serían los que ya han venido trabajando en el proyecto, estaría como más enfocado. Entonces ahí la invitación, compañeros, chicos, es para que revisen, ahorita que yo les voy a compartir la demás información, otros centros de prácticas, otros grupos de investigación donde estén interesados, porque, como les digo, posiblemente no haya cupo o plazas como para tantos estudiantes. Listo. Sí, así es. Lo que pasa es que como este semillero ya realmente es un proyecto de investigación formado, sino que se abrió un objetivo o un microproyecto para un semillero. Allí entraron, creo que dos, un egresado y un estudiante activo y otros que estuvieron también durante todo el año pasado pues en proceso, pero ya en la etapa que están ya van para el departamental de semilleros en el mes de septiembre a presentar ya los resultados. Y deben entregar ya la cartilla y entonces a nuestro modo de ver ya es complejo cargarles a ustedes un nuevo encargo para ese semillero si ya vamos en una etapa de cierre. Igual vamos a consultar nuevamente y si vemos la posibilidad de abrirlo, pues ya será más adelante, les comunicamos. Muy bien. No sé si... Me iré a lo agradecerte mucho. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Yo voy a estar por acá. Si necesitas, Paula, que yo resuelva algunas dudas, te respondo por el WhatsApp. Algunos de los estudiantes y si no, en la oficina de investigación con mucho gusto. Y voy a dejar por aquí mi correíto por si quieren escribirme a ver si tienen por ahí dudas también. ¿Les parece? Y muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, Vero. Creo que estábamos necesitando esta inducción con cada uno de los objetivos de los semilleros. Entonces, muchas gracias. No, a ustedes. Feliz tarde. Chao, Berito. Bueno, chicos. Entonces, les voy a seguir compartiendo la presentación y ya vamos a hablar de los centros internos. ¡Listo! Espérenme un segundo. Pao, una cosita, qué pena. Señora. Es que sigo teniendo pendiente ese encuentro contigo para lo de la Fundación Santa Isabel, porque eso depende, entonces sí, pues sí, igual. Sí, señora, ahorita vamos a hablar de ese proceso. Ah, bueno. Sí, sí, lo que pasa es que te alcanzas a imaginar la cantidad, te hice la cuenta y son más o menos 160 estudiantes. Entonces, ha estado un poco compleja esta semana, pero tranquila que yo la tengo en la lista. ¿Listo? Sí, claro que sí, me imagino. Bueno, chicos, están en la pantalla. Listo, a ti. Bueno, muchachos, entonces estábamos hablando de las... de los centros de práctica, ¿cierto? Entonces vimos los grupos de investigación, ahorita vamos a hablar de los grupos... de los grupos de proyección, ¿cierto? ¿Qué son los grupos de proyección? Entonces son el coro AEDOS, me voy a hablar primero de todas las modalidades para no tener que devolverme, ¿listo? Entonces están dentro de los centros de práctica internos, entonces están los grupos de investigación que ya conocimos y que ahí quiero hacer también una claridad. Entonces, si ustedes se matriculan un semillero de investigación, como lo mencionó Verónica, deben, en el sistema debe quedar ese semillero de investigación y deben asistir a los horarios que se definan con ese semillero de investigación, ¿cierto? Ya no tendrían que matricular otros grupos, sino que todas sus prácticas y los formatos que tienen que diligenciar serían con ese semillero, ¿cierto? Entonces, por eso, para la otra semana, haríamos como una reunión ya puntual para semilleros de investigación. ¿Listo? Para los estudiantes que vayan a hacer prácticas en otros grupos de... Por ejemplo, en los grupos de proyección o en empresas, sí debemos matricular un grupo. ¿Listo? Que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, dentro de los centros de práctica internos tenemos también los grupos de proyección que les mencionaban que son el coro AEDOS, la orquesta 19 de noviembre, la estudiantina, la estudiantina, Malena, y se me quedó uno. Y músicas tradicionales del Caribe, que son básicamente, están enfocados a los estudiantes de música y allí los directores de estos grupos de proyección requieren unos estudiantes en particular. Entonces, ahorita vamos a mirar qué requieren. Pero entonces, las prácticas también se pueden hacer en un centro de prácticas externo. ¿Qué son los centros de prácticas externos? Son empresas o instituciones o fundaciones o corporaciones que requieren un servicio que puede prestar un estudiante, una intervención artística, cultural, social, ¿cierto? Que esté dentro de las salidas ocupacionales, ¿cierto? También hay una opción que se llama segunda estación, que esto solo aplica para estudiantes de tecnología en música. Y es la posibilidad de que el estudiante pueda planificar, ejecutar y gestionar un concierto, una puesta en escena por fuera de la institución. Todo gestionado por el estudiante. Y la validación, que es un reconocimiento a la experiencia artística. Eso quiere decir estudiantes que ya llevan mucho tiempo insertos en el sector cultural, productivo, con diferentes presentaciones. Entonces, y que tienen cómo demostrar esa circulación constante. Muchos de los estudiantes que están, consideran que pueden validar, ya me han estado contactando y, pues, ya determinamos también un proceso. Entonces, aquellos que consideren que pueden validar, por favor, me contacten. Listo. Entonces, ya me voy a pasar aquí rápidamente estas. Las preguntas me las pueden ir haciendo si quieren, no hay ningún problema. Listo. Entonces, los centros de práctica internos, los grupos de proyección, lo que les decía, el coro. El coro es un, ustedes la mayoría, me imagino que los conocen, ya están ahí, ¿cierto? Lo maneja el docente Alex Mora, ese es el teléfono de él. Los que quieran estar, vincularse, aquí básicamente lo que se necesita son cantantes hombres y mujeres. Todavía están pendientes los ensayos de todos estos grupos de proyección. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en la escuela, pues, estamos manejando la alternancia y no nos podemos sobrepasar el 40% de la ocupación de la escuela. Entonces, eso implica tener unos, tener que buscar espacios donde haya menos número de estudiantes para poder llevar a cabo estos ensayos. Entonces, se están revisando. Malena. Malena es un grupo de estudiantes, un grupo integrado por estudiantes donde se interpreta temas de tango, pero están haciendo exploraciones para fusión con rock. Entonces, en ese momento se requieren cantantes, bajo, guitarrista, baterista, como les digo, para hacer esas fusiones. También lo maneja el profe Alex Mora. La orquesta 19 de noviembre es una orquesta de música tropical conformada por estudiantes de la institución donde se interpretan temas de grupos tropicales. Y se requieren trompetistas, trombonistas, saxofón, percusión, cantantes. También los ensayos de todos estos grupos están pendientes. Músicas tradicionales del Caribe. Es una orquesta de la institución también, pues todas son de la institución donde se interpretan ritmos tradicionales de la costa atlántica colombiana. Lo maneja la profe, aquí no lo puse, Eliana Bedoya. Y la estudiantina Casablanca es una agrupación que interpreta músicas andinas colombianas y latinoamericanas. Se requiere un cierto nivel de lectura y ejecución. Y está bajo la dirección del docente Esteban Pajón. También tenemos unos proyectos desde las decanaturas. Entonces, desde la decanatura de contenidos audiovisuales está Calambur, que es una revista que alberga la producción literaria y fotográfica y ahí requieren un estudiante. Y desde la decanatura de visuales, este semestre quieren desarrollar un proyecto de fotografías, un banco de fotografías para el uso del programa en los diferentes formatos. Se requiere un estudiante y se está revisando la posibilidad de continuar con un proyecto de mural que se tenía el semestre pasado. Ahí se tiene pendiente la cantidad de estudiantes. Entonces, chicos, yo les he estado compartiendo, muchos de ustedes han estado ahí muy pendientes, les he estado compartiendo con los que asistieron a la asesoría de prematrícula, las convocatorias. Unas convocatorias que hemos tenido con diferentes centros de práctica, básicamente son estos, Músico Planeta Creativo. En todos, en la mayoría, requieren un trabajo interdisciplinar, es decir, para conformar equipos con estudiantes de música, audiovisuales, escénicas, visuales, proyectos culturales. En este momento, con los que me he reunido, se han dado cuenta que lo que requieren los centros de práctica es empezar a visibilizar mucho lo que hacen. Y esto lo están haciendo la gran mayoría a través de los contenidos audiovisuales. Pero entonces, eso requiere no solo estudiantes de contenidos audiovisuales, sino también estudiantes de visuales, ¿cierto? Para todo el tema de la escenografía, del diseño, estudiantes de artes escénicas, para todo el tema de asesoría en expresión corporal, gestión con los teatros, con los diferentes medios para mostrar como los productos, estudiantes de música, para musicalizar muchos de esos deseados contenidos. Entonces, la invitación es que ustedes ahora, los que todavía no me han mandado la hoja de vida, puedan ingresar a este link, puedan revisar las convocatorias que se tienen disponibles, teniendo en cuenta los requisitos y las observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que, como les decía al principio, la mayoría de los centros de práctica lo vamos a manejar bajo la alternancia. Entonces, es posible que se requieran tener algunos equipos o algunos programas para llevar a cabo sus prácticas. Me explico. Que los estudiantes de música, hay un estudiante con énfasis en producción y quiere desarrollar sus prácticas en un estudio. Posiblemente va a tener la posibilidad de ir a ese centro de prácticas a trabajar en el estudio, pero también va a tener que estar desde la casa haciendo las respectivas mezclas y lo que se requiera. Entonces, por eso va a necesitar los programas en su casa. ¿Cierto? Los estudiantes de audiovisuales, poder editar desde sus casas, porque entre menos nos desplacemos es mejor. ¿Cierto? Entonces, yo he estado trabajando muy de la mano con cada uno de los centros de práctica para determinar esos espacios que se tendrían que estar desde, que se podrían manejar desde la alternancia y los requerimientos técnicos que cada uno lo debe tener. Entonces, la invitación es esa, a que revisen las propuestas que tenemos, me manden la hoja de vida, acuérdense de lo que les hablé ahorita, de decirme qué les... de decir en el correo, siempre con un asunto, ¿cierto? Especificando en este caso el centro de prácticas de interés, el perfil y el proyecto. Y, pues, también tenemos que tener en cuenta que entraríamos a un proceso de selección por parte del centro de prácticas y que debemos firmar un convenio. El convenio lo debemos firmar tanto los estudiantes que están en proceso, o sea, todos los que vamos a hacer prácticas con un centro de prácticas externo. Listo. Entonces, estas son algunas de las convocatorias que tenemos. Algunas ya cerraron también. Ahí en cada una están definidas. Y muchos también me han preguntado, Paula, ¿pero qué se necesita para integrar nuevos centros de prácticas a la escuela? O yo, por ejemplo, conozco una corporación, conozco una fundación en la que he venido trabajando desde hace mucho, o he venido participando. ¿Cómo puedo hacer para que ese lugar que yo ya conozco como estudiante, ya ha venido desempeñándome, quiero realizar un proyecto ahí y lo quiero hacer como práctica? Entonces, lo primero que tenemos que entrar a mirar es si esa empresa está legalmente constituida. Ese es el primer requisito, ¿cierto? Lo otro es que el centro de prácticas debe garantizar que se lleven a cabo las salidas ocupacionales, ¿cierto? Entonces, es decir, si yo soy estudiante de escénicas, por decir cualquier cosa, no podría hacer las prácticas en un estudio de, digamos, en una galería, donde simplemente lo que se hace es una exhibición de muestras, de obras de arte, y que yo como estudiante de escénicas, ¿qué podría hacer allá? ¿Cierto? O sea, o tenemos que sustentar cuál va a ser el proyecto que yo voy a llevar a cabo que siempre esté basado en las salidas ocupacionales. ¿Listo? Adicionalmente, el centro de prácticas debe asignar un profesional que acompañe y evalúe ese proceso de prácticas. Y miren que también debemos firmar convenio en todos, ¿cierto? Entonces, aquellos que vienen trabajando con alguna empresa que cumpla con las condiciones anteriores, pueden desarrollar sus prácticas allí, pero deben confirmar conmigo, ¿cierto? para que establezcamos como el proceso con ese centro de prácticas, ¿cierto? Hagamos la verificación correspondiente. Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. Comentarios. Paula, hola, ¿cómo estás? Yo sí tengo una pregunta. Los que ya te mandamos la hoja de vida, que ya tú la envías y todo eso, ¿sabes de pronto cuándo podríamos tener respuesta o cuándo pues ya ellos estarían comunicando con nosotros o tú de nuevo? Sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Que como estoy presentando no alcanza a ver de quién está hablando. Sara Ramírez. Sí, señora. Sí. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Como muchos de ustedes me han estado mandando la hoja de vida, hay algunos que solo pude mandar hasta esta semana, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no tenía sino un estudiante como les decía ahorita, son grupos como interdisciplinares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, solamente había un estudiante de audiovisuales y no tenía nada más. Entonces, esperé hasta esta semana que surgieran más estudiantes para poderlas mandar. pero la idea es tener ese contacto por parte del centro de prácticas o mío en el transcurso de esta semana o principios de la otra. Yo los voy a estar, yo estoy muy pendiente con cada uno de los, de las personas encargadas en los centros de prácticas. Incluso, por ejemplo, con F4 Studio, que es de audiovisuales, ya tenemos unas entrevistas programadas para este viernes. Y así, con todos nos estamos moviendo. Lo que pasa es que como, como les decía ahorita, son muchos estudiantes, he crecido mucho, entonces, físicamente no me ha dado como el tiempo, pero, pero sí estoy pendiente de todo. Listo, yo los voy contactando, Sara. Listo, muchísimas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, vamos a seguir rápidamente los de validación. Los de validación ya saben que es conmigo, los que me han contactado, es directamente conmigo el proceso, el grupo es el grupo 10B, y me deben contactar a mí, porque ya tenemos unas fechas definidas, ya hemos venido trabajando en función de eso. Entonces, aquel que considera que ya lleva un tiempo con experiencia, ¿cierto?, que lo pueda demostrar. Aquí lo más importante es que tengamos las evidencias para demostrar que si tenemos esa experiencia, que hemos estado en articulación con las salidas ocupacionales, que, por ejemplo, si he sido telonero de un, no sé, de un cantante famoso, tenga los videos, tenga los certificados de participación en los diferentes eventos, todo eso me ayuda, ¿cierto? Entonces, no voy a profundizar mucho en este tema, porque yo, dime. Yo todavía puedo enviar correo para hacer ese proceso de validación. Sí, ¿quién eres tú? Qué pena. Hola, Carlos. No me vayan a hablar, por favor. Hola, Carlos, claro que sí, 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 por eso es que todos, en todo estamos a tiempo, en todo, 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 por eso la inducción la estamos haciendo hoy, se pueden presentar a las convocatorias, lo que sí es que revisen que hay unos centros que ya están dados, pero también estoy buscando más centros, y para validación, claro que sí. Me mandan el corredito, me cuentan específicamente cuál ha sido como su experiencia, y yo, lo que hacemos es que establecemos, yo los llamo o establecemos un encuentro. Perfecto, el correo es director.prácticas. ¿Quién más iba a hablar? Yo, con eso, punto prácticas arroba devorarango punto edu punto com, y, ¿qué requisitos mínimos tienen que tener como la, 16, ¿qué requisitos 601 6048? Hola, ¿puedo hablar? Hola, ahora sí. ¿Qué requisitos mínimos que me está hablando? Consuelo. ¿Qué requisitos mínimos? Había una persona hablando. Soy, soy yo. ¿Qué requisitos mínimos tienen que tener como uno para, para realizar el proceso de validación? O sea, tienen que tener un tiempo, no sé. ¿Para validar? Ajá, o por ejemplo, yo soy de teatro, no sé, bueno, se ha estado en una cantidad de X, no sé, de, 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 ay, perdón, espérenme. De, un mínimo de, ¿cómo es que se llama eso? De funciones, o de obras, o cómo se hace, para, para hacerse ese proceso. No, no hay que tener un mínimo, no hay que tener un mínimo, pero sí hay que tener evidencias, ¿cierto? Pues, por lo menos dos años de trayectoria certificables, como les digo. Entonces, por ejemplo, que tú estuviste en diferentes obras, estuviste, no sé, voy a inventar cualquier cosa, puede sonar exagerado o no. Estuviste de gira con una obra por, en Bogotá, en Cartagena, certificados de esa participación, ¿cierto? Fotos, videos, también aquellas personas, por ejemplo, que se han presentado a las convocatorias de cultura de Medellín, APP, han sido ganadores, ¿cierto? También, ya les da como un punto adicional para el proceso de validación. Aquí lo que tenemos que hacer es esa recopilación de evidencias, formularla, hacer la solicitud al comité de prácticas y el comité de prácticas se encarga de revisar. En este caso, por ejemplo, digo, con el decano de escénicas, se entraría a hacer un proceso de verificación de esas evidencias. Es eso. Pero si quieres, me contacto directamente y lo miramos. ¿Listo? Gracias. Bueno, chicos. Vamos ahora sí a hablar... Hola. Bueno. Vamos a hablar del proceso, ¿cierto? Del proceso de prácticas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Listo? Ya saben que eso es una materia solo que tiene un componente donde vamos a tener al asesor, vamos a tener al asesor en unas horas de clase a la semana, que son estas, las voy a decir de una vez. Para música, por ejemplo, vamos a hablar primero de estos grupos. Para música, vamos a tener unos docentes para ejecución, otros para producción y otros para gestión, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante que revisen el horario, que se hayan matriculado bien, también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que si yo quiero hacer las prácticas en producción musical y me matricule con el Liana en el grupo de ejecución, entonces, sería lo ideal pasarme para este grupo de producción con Carlos, porque Carlos es un docente experto en producción musical, ¿cierto? Estos son los horarios, cada uno, yo espero que se hayan matriculado bien, los que no, pues, podemos hacer el cambio en admisiones, porque si no, no se va, los docentes no van a poder ver, no van a poder poner sus notas. Estos, por ejemplo, son los grupos para visuales, escénicas y audiovisuales, que esos, si son más pequeños, pues, por la cantidad de estudiantes y estos son los semilleros de investigación, que como les digo, se los voy a poner, pues, en la presentación. Entonces, nosotros debemos asistir a una clase normal o una asesoría con ese docente que matriculamos, entonces, si matriculamos el grupo 5 con el Liana en música, entonces, voy a ir los miércoles al mediodía a esa asesoría, ¿cierto? Y adicional, debo hacer mis prácticas o mi proyecto de prácticas en el centro de prácticas que elige, que de acuerdo a lo que dijimos ahora, entonces, es el, es el, esa empresa donde voy a hacer las prácticas o ese grupo de proyección, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy claro, son dos cosas a las que debemos trabajar en este semestre. Entonces, ya tuvimos la asesoría de matrícula que fue cuando, pues, cuando ustedes se matricularon, todavía estamos entonces a tiempo de hacer los cambios en admisiones de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer, entonces, por ejemplo, si ustedes se habían matriculado, no sé, a un grupo de ejecución, pero ya quieren hacer sus prácticas en investigación, todavía se puede hacer el cambio, el objetivo es que lo hagamos durante esta semana, ¿cierto? o que yo voy a voy a mirar, cumplo con los requisitos para validación y no lo había tenido en cuenta y lo quiero hacer, entonces, me puedo cambiar el grupo de validación, ¿cierto? Que ese es el grupo 10. Bueno, entonces, pero ya hablemos de las personas que están en el grupo, digamos, ya estamos súper bien ubicados en los grupos de prácticas, ya tenemos un docente asesor, entonces, vamos a asistir a las asesorías, entonces, por ejemplo, mañana, los de Scénica tienen asesoría, entonces, se reúnen con Leo Jan, empiezan a hablar de cuál es el perfil que cada uno tiene, de sus salidas ocupacionales, qué les gustaría, cuál es el fuerte de ustedes y en qué quieren desarrollar sus prácticas, ¿cierto? Y si ya tengo un centro de prácticas y estoy en un proceso de selección con las convocatorias de la escuela o si tengo otro centro de prácticas, entonces, Leo también los va a estar guiando o todos los docentes para que me contacten y revisemos puntualmente cómo podemos hacer ese acercamiento con el centro de prácticas. Entonces, de eso se trata las asesorías. Las asesorías, digamos que son esos espacios con el docente para que podamos formular los proyectos de práctica y desarrollarlos de una manera que ustedes puedan sacar provecho de todas sus competencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo ya definí que mis prácticas las voy a hacer en la fundación Vivan los Niños. ¿Listo? Y ahí voy a tener el perfil de asesor en expresión, no, voy a poner uno más fácil, de, en contenidos audiovisuales, voy a hacer el guionista para un video, un documental, ¿qué van a hacer? ¿Cierto? Me estoy inventando una cosa, ¿cierto? Entonces, ya el estudiante en esa clase con el asesor van a empezar a estructurar ese objetivo, ¿cierto? Y cómo lo van a llevar a cabo. Pero también con el centro de prácticas se tienen que empezar a hablar, ¿cierto? Entonces, es por eso un trabajo que vamos a hacer entre las tres partes, supervisor, en el centro de prácticas, asesor, que es el docente, y ustedes. Entonces, ya entonces, me escogieron en la fundación Vivan los Niños. Entonces, yo me van a contactar de la fundación y lo primero que debemos hacer es firmar el convenio. Un convenio pedagógico que ya cada uno de sus docentes les va a pasar el formato para que lo diligencien y lo firmen. Eso lo tenemos, tenemos plazo hasta el 11 de septiembre. Después de esa fecha no habrá posibilidad de hacer prácticas, ¿cierto? Si no lo ha firmado, digamos que ya tres semanas después de haber iniciado clases, ya es muy complejo, ¿cierto? Entonces, pilas con esas fechas. 11 de septiembre. Y lo que les comentaba, ¿cierto? Tenemos que empezar a estructurar ese objetivo de prácticas, que todo va a estar hilado de acuerdo de lo que ustedes quieran hacer de su salida ocupacional, pero también de las necesidades de ese centro de prácticas. Entonces, por ejemplo, la necesidad de la Fundación Vivan los Niños es hacer el documental. Entonces, yo desde estudiante de contenidos audiovisuales, ¿cómo puedo proceder? ¿Qué objetivo voy a hacer para que eso se cumpla? ¿Cierto? Entonces, por eso vamos a estar diligenciando la lista de chequeo. La lista de chequeo tiene todas las salidas ocupacionales y las actividades que me permiten desarrollar esa salida ocupacional. Entonces, junto con el docente, vamos a mirar esa lista de chequeo y a decir, ah, sí, el documental y lo que yo voy a hacer como guionista se enfoca en esa salida ocupacional. Entonces, yo dijele, diligencia, yo voy a, pues, ahí de acuerdo a esa lista de chequeo marcan cuál va a ser esa salida ocupacional y cómo lo van a demostrar, pues, cómo lo van a sustentar al final de semestre. ¿Cierto? Entonces, no se me asusten con este montón de formatos. Digamos que una de las, de las cosas que nos han mencionado a los estudiantes de los semestres pasados es que son muchos formatos, pero también se ven muchos porque si los dejamos todos para el final, obvio son muchos, ¿cierto? En cambio, si nosotros los empezamos a diligenciar de una manera periódica o organizada dependiendo cómo, cómo, cómo lo proponemos, por ejemplo, no sería así, no sería tanto formato, sino que entonces esta lista de chequeo nos marca la ruta de la práctica. ¿Listo? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer con el docente. Bueno, posteriormente o de la mano con la lista de chequeo vamos a diligenciar el acuerdo pedagógico. ¿Se acuerdan ahorita al principio que les hablaba de los acuerdos, de los protocolos de comunicación, de las, de a qué me voy a comprometer con cada uno de los cortes? Aquí se diligencia eso. Desde también, desde las primeras semanas vamos a definir, bueno, entonces, ¿cuál van a ser los mecanismos y los medios de comunicación para resolver las dudas? Y así no tengan que esperar ustedes al día de clase para llevarlas a cabo, ¿cierto? ¿A qué me voy a comprometer en cada uno de los cortes evaluativos? Que yo con mi proyecto de práctica ya esté adelantado hasta ese punto, ¿cierto? Entonces, estos dos formatos los vamos a, a la lista de chequeo y el acuerdo pedagógico vamos a tenerlo adelantado, terminado en la lista de chequeo y adelantado el acuerdo pedagógico hasta para el 18 de septiembre. Esas fechas no se las tienen que aprender, sino tener como en cuenta que vamos a ir desarrollando estos formatos en la medida que va avanzando la práctica, y así no lo dejamos todo para el final. Lo que sí hacemos durante todo el semestre es la bitácora. La bitácora es lo que les mencionaba ahora, que es un formato libre, ¿cierto? Pero que debe tener el proceso de prácticas bien estructurado, por así decirlo. Que yo sepa qué es lo que va a hacer el estudiante, cómo lo va a desarrollar y las evidencias, fotos, videos, o los diferentes productos que se vayan a llevar a cabo durante todo el semestre. Listo. La bitácora es para el ciclo técnico. El ciclo tecnológico debe diligenciar es el proyecto de práctica, que es entonces un documento que permite planificar y ejecutar su proyecto de práctica, ¿cierto? Y entonces como en el acuerdo pedagógico dijimos que íbamos a tener unos compromisos para los cortes, entonces el asesor va a evaluar de acuerdo a sus compromisos cómo ha sido la respuesta de ustedes, ¿cierto? Y el centro de prácticas en estos momentos. Son los mismos cortes evaluativos de las otras unidades de formación. Pero también como es un trabajo mancomunado entre el asesor, el supervisor de prácticas, necesitamos saber cómo les está yendo usted en el centro de prácticas. Entonces, por eso, el supervisor, o sea, la persona encargada de acompañar el proceso de prácticas en la empresa, diligencia también un formato evaluativo donde va a decir en dos momentos cómo está usted frente a los compromisos que adquirió, ¿cierto? Entonces, iba a ser entre la semana del 19 de octubre y la semana del 22 de noviembre. Listo, y ya vamos a entrar al cierre de semestre. Entonces, el semestre se acaba el 12 de diciembre. ¿Listo? Entonces, primera vez en la historia yo creo. Vamos a estar allá comiendo natilla y buñuelo y presentando y presentando finales. Bueno, entonces, la práctica al final tiene un componente de socialización, es decir, nosotros planificamos la práctica, la ejecutamos, pero también tenemos que mostrar, ¿cierto? ¿Qué hicimos? ¿Y a quién se muestra eso? Se muestra ante un jurado, un jurado compuesto por tres personas. Entonces, para socializar debemos haber terminado la práctica, ¿cierto? Y para terminarla tenemos que tener ya toda la documentación lista, entonces, la bitácora tiene que estar full, súper bonita, ya organizada, con los productos finales, debemos tener, entonces, el acuerdo pedagógico totalmente diligenciado, que por cierto, en los cortes evaluativos, aquí se me ha olvidado, también tenemos que entonces, en el acuerdo pedagógico, diligenciar una auto-evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, o sea, una evaluación por parte de ustedes, y el docente también hará una evaluación de su proceso, ¿cierto? En ese formato. Entonces, es un formato que comenzamos a llenar, pero solo hasta el final, al finalizar el proceso de prácticas, se termina de diligenciar, ¿cierto? Entonces, ya para la entrega de la documentación debemos tener todo eso listo, bitácora, lista de chequeo, el acuerdo pedagógico, unas autorizaciones, que luego se las comparto, pues les digo específicamente qué es, pero no es nada del otro mundo, y ahorita les voy a hablar de algo también de la socialización. Y esa documentación la debemos entregar entre el 22 y el 27 de noviembre. La socialización la vamos a llevar a cabo del 2 al 4 de diciembre. Va a ser virtual. De una vez les digo, muchachos, porque ya este año digamos, la oportunidad de tener como eventos donde nos podamos reunir todos, va a ser muy complejo, entonces de una vez lo vamos a definir que sea virtual. Y ya los docentes hacen pues como reporte de notas. Listo. Entonces, vamos a hacerle un zoom a la socialización. Entonces, como les dije, la socialización vamos a mostrar todo nuestro proceso de prácticas. hace parte del último corte evaluativo y lo está integrando entonces un jurado. Ese jurado va a evaluar previamente, va a evaluar unos insumos y eso y el momento como de corroborar esa información también va a ser a través de un conversatorio que vamos a realizar por medio de estas plataformas. Entonces, el jurado para poder socializar, como les dije ahorita, tenían que terminar su práctica y tener diligenciado y validado por el docente de prácticas todos los formatos. Y mejor dicho, el docente da la val si ustedes pueden socializar o no. Y el jurado evalúa la bitácora, por eso tiene que ser súper organizada, detallada en el sentido que una persona que no conozca su proceso la lea y entienda qué fue lo que usted hizo, ¿cierto? Un proyecto de prácticas para el ciclo tecnológico y una presentación para aquellos que van a validar. Y adicional a eso, evalúa también un video, un video de tres minutos donde cada estudiante va a hablar sobre su proceso y va a evidenciar la práctica, los soportes de práctica. Por eso es tan importante durante todo el semestre ir construyendo también las evidencias. Me explico. Entonces, que yo voy a hacer mi práctica en ejecución y voy a tener, voy a estar grabando videos para una fundación, ¿cierto? Donde yo, mi objetivo como tal es crear como un plan de entretenimiento para los adultos mayores a través de música que les guste a los adultos mayores, talleres de musicoterapia. Entonces, yo, desde mi casa, me voy a empezar a grabar. Pues, todos esos videos que yo vaya a construir para mandarlos a ese centro de prácticas también van a ser material de insumo, ¿cierto? Que al final hagamos encuestas con el centro de prácticas, con las personas que estuvieron al tanto de mi proceso, todo eso hace parte como de las evidencias, ¿cierto? Que ya como les digo, con los docentes vamos a ir como organizando como toda esta información para que no se asusten con tanta cosa. O sea, aquí lo que quiero es que quede muy claro que al final vamos a tener una socialización y vamos a tener que mostrar las evidencias. Entonces, para que durante todo el proceso tengamos como ese estemos recolectando esa información. Aquí hay unas experiencias del semestre pasado, al final hicimos un Facebook Live donde se mostraron las experiencias más significativas de prácticas en el marco de la agendada, de la decanatura de música, entonces los invito para que vean también como ejemplos de los videos de los estudiantes. Estos son todos los formatos, pero no van a tener en ellos porque ya puntualmente ustedes los van a revisar con los docentes, los grupos y preguntas. Ah, bueno, por aquí me están preguntando, ¿todos los formatos no los entrega el asesor? Sí, Manuela, todos. ¿Cómo va a ser la mecánica? Los docentes les van, yo ya les compartí a cada uno de los docentes una carpeta en el drive, ¿cierto? Entonces, ya cuando ustedes tengan el contacto con el docente, él les va a crear una subcarpeta con el nombre de ustedes. Entonces, por ejemplo, Manuela se matriculó con Eliana Bedoya, entonces Eliana te crea una carpeta que se llama Manuela y ahí te comparte a su vez los formatos y tú los puedes, los vas desarrollando de la mano con ella, ¿cierto? Y ya te va guiando. Ahí. Las asesorías empezaron esta semana. Esta semana los que, hay algunos que se pudieron conectar, otros no, ¿cierto? Porque no conocían el link. También por eso la importancia de esta de esta inducción para yo poder identificar en qué grupo están matriculados y compartirles como la información. Pero las, yo me estaba reuniendo con grupos desde el lunes. Yo los estoy acompañando en las asesorías. ¿Para una pregunta? Sí, señora. En esta, por ejemplo, en mi caso, yo apliqué a la Fundación Santa Isabel y otras compañeras también. Y en la asesoría pasada que tuvimos con Eliana, tú dijiste que era posible como que dejaran a varias. Sí. Pues, pudieran ser varias. Entre nosotras, pues, en caso de que entre nosotras podríamos definir el tipo de trabajo, pues, por ejemplo, que una grabión vida una semana y la otra otra, o ustedes nos dan eso para nosotros. ¿O podríamos definir? No, ustedes lo definen y lo acuerdan con Eliana. Lo más importante es que desde el principio que esto definimos. ¿Cierto? Es como la primera o segunda semana. Obviamente, cuando ya tengan claro el centro de práctica, el objetivo, ustedes definen. Incluso los que trabajan en grupo, los que van a trabajar en grupo, como en el caso de Manuela, pueden trabajar en una bitácora en conjunto. ¿Cierto? Obviamente, que cada una tenga sus evidencias. Pero entonces, eso ya lo van a revisarlo puntualmente con el asesor. También estaban preguntando por aquí si las clases son sincrónicas. Sí, son sincrónicas. Sobre todo estas primeras semanas, mientras los profes los identifican, mientras identifican en qué centro de práctica van a estar, si están bien matriculados, ¿Cierto? Ya después van a acordar, pueden acordar, la idea es que siempre sean pues como sincrónicas o que pacten con el docente unos espacios para asesoría, pero que una vez a la semana la tengan. ¿Cierto? Para que ese proceso no se pierda. Porque, ¿Qué les cuento? El semestre pasado con la flexibilización que hubo, tuvimos que parar centros de práctica, muchas cosas, y hubo estudiantes que no se graduaron básicamente porque nunca se volvieron a conectar. Así de sencillo. Y para nosotros muchachos es muy difícil estar detrás de cada uno de ustedes, ¿Cierto? O sea, uno trata pues de como convocarlos, pero las cantidades de estudiantes son muchos, entonces depende también del compromiso de ustedes. Por eso de los acuerdos iniciales es ese tema, de los compromisos. Están ustedes, están ustedes que el proyecto se pueda desarrollar, que los centros de práctica nos sigan abriendo puertas, que ustedes se puedan quedar en esos centros de práctica, ¿Cierto? Ya que les designen trabajo, proyectos y que prácticas también es una unidad de formación que si ustedes no le ponen empeño muchachos, se pierde, se pierde porque es una de las materias más importantes, porque mire que ya están poniendo en práctica todo lo que están aprendiendo, pero ya el evaluador fundamental no es el docente, sino que es el sector productivo, ¿Cierto? Es como me está viendo esta empresa. Entonces, eso es muy, muy importante y por eso les pido que saquen mucho provecho de esas asesorías con los docentes. Bueno, espérenme, que es que yo voy a devolverme para desde el principio empezar a solucionar las inquietudes. ¿Listo? Bueno, y los que no me han escrito, porfa, en este chat es importante que pongan el nombre, el correo electrónico y el grupo en el que se matricular. ¿Listo? Y si ya tienen también la del centro de prácticas también, ¿Listo? O están en el proceso con el centro de prácticas. Entonces, yo llego hasta la preguntas. todos los formatos, sí, bueno, no, estaba bien, estaba en la hora de las preguntas. ¿Esas asesorías son sincrónicas? Ah, bueno, sí, ya. Pablo, una pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Qué día o cuándo van a hacer las asesorías específicas para los semillero de investigación donde van a explicar todo sobre los formatos y las bitácoras más a fondo? Yo creo que va a ser, ah, espérate, yo ya había definido con Verónica el martes primero. Espérame, martes primero, pero no recuerdo la hora. Ya voy a revisar. ¿Ustedes mandan algún correo cuando salga la fecha y la hora? Sí, 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 claro. Claro, por eso los que me ponen ahí en la información, lo del semillero de investigación y yo ya los filtro y se les mando esa cita. ¿Listo? Listo, gracias Paula. Bueno, hay unos estudiantes, sí, es válido muchachos, está el día de hoy, como les dije, perdón, en esta semana las asesorías es también para ubicarlos un poco y este espacio también era para eso. Entonces, por ejemplo, Andrés que me preguntaba del grupo 7B, entonces, con la información que tú me das, yo ya también se la comparto al docente y en la carpeta que les voy a compartir van a estar los links de las asesorías con hechos. Incluso ya muchos ingresaron ahí por eso, ¿cierto? porque yo en la carpeta puse los grupos y al lado el link de la primera clase. Las asesorías que eran al mediodía, ¿cómo se chocaban? Ah, bueno, no, por eso le hicimos a la 1, para que ustedes pudieran asistir a la asesoría a las 12. Esta inducción empezó a la 1 con ese fin, pero los que no asicían asistieron, pues igual era también como para identificar a los estudiantes. ¿Qué pasó aquí? Sofía, Sofía dice también entré como 15 minutos antes de que acabara y no había nadie. Sofía, no entiendo, me preguntas, me haces nuevamente la pregunta. Pues es que el problema que yo tengo, digamos, con este horario es que yo tengo presencialidad toda la mañana, casi hasta mediodía. Ok. No sé si puedan disponer de un computador, tal vez para yo quedarme, porque no me da tiempo de volver, pues digamos, entonces pierdo todo, toda la hora de práctica con el hecho solo de entrar en mi casa. Listo, Sofía. Bueno, incluso el profe Carlos, para los que están en el grupo 7B, el profe Carlos también está en la escuela y estábamos planteando esa posibilidad. Entonces, Sofía, colócame tus datos ahí, ¿cierto? Dices que también estás en el grupo 7B para que se puedan reunir con Carlos y lleguen a algún acuerdo, porque Carlos también planteó eso. Sí, creo que por ahí está. Listo. Sí, sí, con los que estuvieron hoy tuvieron esa misma inquietud. Entonces, ya es que entre ustedes, entre los que estén matriculados, definan si se puede pasar para otro horario y no habría problema. Daniel, sí, Daniel nos pregunta que el semestre pasado suspendió el proceso de prácticas, ¿debe comenzar de cero? Sí, Daniel, se debe comenzar, porque el semestre pasado, digamos que se dio la posibilidad de continuar virtual. Para aquellos que no lo realizaron, se debe comenzar este semestre virtual, perdón, nuevamente, teniendo en cuenta que todo va a ser virtual. Listo. Con el Ateneo específicamente, todo va a ser virtual. Entonces, con Leo, creo que tu clase es mañana o el viernes, hay que entrar otra vez como a firmar el convenio y todo. definir el proceso de prácticas y todo. ¿Quién más me pregunta? Bueno, ya, ya se acabaron las preguntas. No sé, chicos, ¿qué más? O sea, yo creo que lo más importante es la comunicación. Si estemos como en comunicación abierta entre nosotros, entre los docentes, ya. ¿Alguien había abierto el micrófono? ¿Quién quiere preguntar? Una pregunta, pero ya sobre la asesoría. Yo estoy, en mi caso que estoy en el grupo 6B, los lunes, con Eliana, ¿va a ser el mismo link de la vez pasada o nos van a compartir otro? Es el mismo. Es el mismo link. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, les voy a dejar por aquí mi correo electrónico. mi correo, mi teléfono. Y ahorita, con base en esta información que ustedes me compartieron, entonces les voy a mandar esta presentación y un formulario, muchachos. Para que en ese formulario lo diligencien también y nos quede organizado en qué grupo se matricularon, para qué centro de práctica van, o si van para investigación, todo eso. Listo. Paula, buenas tardes. Hola. Ana Sofía. Tengo una pregunta. ¿Se sabe algo sobre los grupos de proyección? Sí, 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 justamente ayer tuve respuesta y si van a continuar todos. Todos van a continuar. Entonces, yo te había dado a ti información sobre la validación por si los grupos de proyección no continuaban. Entonces, ya debo pasar el proceso a ejecución, ¿cierto? Sí, ya es tu decisión. Si quieres continuar con el proceso de validación y si no, pues, hacerla en ejecución. Ya en este caso, por ejemplo, ah, bueno, pero tú lo que hiciste fue que tú estás matriculada con Eliana. No lo tendrías que mover si esa es tu decisión, ¿cierto? Si tu decisión es continuar con la orquesta. Entonces, ahí te tendrías que comunicar con Isa para definir. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, con gusto. Y acuérdense entonces, los que van a, quieran validar, consideran que tienen la experiencia, me contactan y hablamos. Yo también en la base, en esa base de datos, les voy a compartir los correos de los profes. También por si, si tienen alguna dificultad, los contacten. No sé si hay aquí alguno matriculado en el grupo 2B o en el grupo 4B en la tarde-noche con Johnny Osorio. el grupo, sí, los martes o los viernes. Bueno, bueno chicos, ya tienen mis datos. Bueno, no, estaré como atenta a lo que requieran. Miren, por favor, las convocatorias de los centros de práctica. El objetivo es que sea esta semana que lo definamos. Bueno, otra cosa que les quiero compartir es que todavía estamos revisando si vamos a poner algunos contenidos en iFacil. Yo también les estaré haciendo saber esa información. Y me llegó una información de admisiones sobre las pruebas Saberte y Tech. Ustedes deben presentar este año, este semestre, perdón, para poderse graduar. Para que revisen por favor sus correos electrónicos. Es una información donde dice que... Hola. Acordia de eso, lo que estás diciendo de las pruebas CIT, ¿por qué dieron tan poco plazo para el pago? Pues... Espérate que no... Yo vi que me llegó el correo, pero no lo he mirado. Hasta el 4 de septiembre, eso es muy poquito y apenas mandaron eso y me parece que es muy poco porque hay personas que no tienen la capacidad de sacar dinero a la plata. Pues muchachos, con base en las experiencias del semestre pasado, todavía les cuento que hay unos estudiantes que ni siquiera se han podido graduar, no se pudieron graduar o están todavía sin presentar esa prueba, porque todo ha sido virtual, entonces ha sido un tema muy dispendioso con el ICTES. Digamos que ahí nosotros no tenemos inferencias, simplemente el ICTES. Porque sí, pues me parece que lo hubieran, pues al menos que hubieran podido dar esa información mucho antes para no estar preparados, pero con casi menos de 10 días de... Y de... Existe el riesgo de que ese día pueda caerse la página porque eso es virtual, hubo gente que ni siquiera... No, dímelo a mí. Sí, es que como le digo, no había... No la pudo presentar porque no le da para entrar. Exacto, así es, así es muchachos. Entonces, no, llénense de mucha paciencia. Igual le voy a decir pues admisiones, lo que ustedes me comentan, pero, pero si no, hasta donde tengo entendido, nosotros no tenemos inferencias, esas son unas fechas que lanza ICFES. Sí, pero sería bueno hacer como, digamos, una propuesta para ampliar el plazo y no solamente eso, sino el hecho de que las páginas también hacen mucho que el hecho de que uno ni siquiera se va a presentar. Pues te cuento, les cuento chicos que eso llegó, la vicerectora tuvo que hablar con el ministerio incluso y no se ha podido tener respuesta. Pablo, perdón, incluso el pago extraordinario es hasta el 11 de septiembre, o sea, es como por cuatro días y el pago se incrementa como 40 mil pesos por cuatro días. Voy a dejarte de grabar para que podamos seguir ya hablando de este tema, ¿cierto? Y los que vayan a escuchar la grabación ya no se, no se asusten. ¿O hay alguna otra pregunta de prácticas? Manuela, de pronto tenía... No, no, yo te iba a preguntar algo sobre esto. Listo, entonces voy a dejarte grabar, ¿listo? de pronto tenía... de pronto tenía... Gracias.